Hola que tal amigos como están? Espero que estén teniendo un excelente día, mi nombre es Alex y en este video vamos a estar invirtiendo en Bitcoin, vamos a estar aquí analizando pues con la plataforma de IQ Option, aquí por ejemplo tenemos el Bitcoin en un multiplicador por 3, lo tengo con las velas a 1 hora y tenemos el multiplicador por 100 y con las velas a 1 minuto, ok? primero vamos a ver un poquito de las noticias, que es lo que está pasando actualmente, bueno aquí yo lo que hago es investigar con esta plataforma o esta página investing.com, pues podemos analizar las noticias que han estado pasando, bueno he escuchado un poquito, aquí por ejemplo yo cambio aquí por ejemplo en el caso de Bitcoin al multiplicado por 100, lo tengo a 1 minuto, porque? porque al ser un multiplicador más alto hay un mayor riesgo, entonces tengo que estar como que más consciente del movimiento si es, si tiene una tendencia alcista o bajista en poco tiempo, realmente aquí no me voy a esperar mucho tiempo, si invierto una cantidad tendrían que ser 1 o 2 minutos, que haya un cambio poquito significativo o que haya una tendencia bien marcada, aquí por ejemplo teníamos una tendencia bajista, pero bueno aquí ya tuvimos un cambio, entonces probablemente la tendencia vaya a cambiar, habría que esperarse un poquito más, aquí yo tengo un dólar, pero bueno vamos a ver que podemos hacer con un dólar, vamos a ver el gráfico aquí a Bitcoin a una hora, bueno había una tendencia alcista, pero lo dudo mucho, aquí por ejemplo si yo pensaba invertir con el multiplicador por 3 que representa un menor riesgo, podría esperarme más tiempo, hay que ir analizando otras, otras criptomonedas, el Dogecoin, vamos a ver cuál es la tendencia, tiene una tendencia, tuvo una tendencia bajista, aquí el Dogecoin lo tenemos con un multiplicador por 20, entonces igual y con los gráficos a una hora está bien, con las velas a una hora, porque bueno puede haber cambios, pero no digamos, no creo que afecte demasiado, si de repente hay una pérdida mayor, no corro el riesgo de que se me cierre la operación, no sé si me explico, voy a quitar los cierres automáticos, no me acordaba que los había puesto, la verdad es que quería invertir aquí en el Bitcoin por 100 con un dólar, pero si me gustaría esperarme a que hubiera por lo menos una tendencia, pues ya sea marcada, esperarme tantito, yo creo que puede cambiar una tendencia alcista, pero si habría que esperarse un poquito, igual me puedo arriesgar con ese dólar, no pasa nada, lo pierdo y no pasa nada, a ver vamos a, vamos a comprar aquí a una tendencia alcista, esperemos que no me falle, la verdad es, a veces es que es mera intuición realmente, arriesgar un dólar realmente no me representa gran problema, como tal, entonces, bueno la verdad es que no invierto grandes cantidades, la verdad es que yo invierto de a poquito y pues si a veces pierdo, a veces gano, pero pues así es esto, entonces miren por ejemplo, aquí estoy teniendo una pérdida del 32%, entonces si llega 100%, si gana 95% la operación se va a cerrar automáticamente y habré perdido pues un dólar, que no, no es gran problema digo, pero si tiene una, o sea una tendencia alcista de repente, yo siento que aquí va a haber un cambio de tendencia, quiero pensar eso y aquí, bueno como es un multiplicador alto, pues realmente si las noticias influyen, influyen bastante, claro que sí, pero a ver, bueno, nada más queremos un cambio pequeñito para que podamos tener una, una ganancia, pues no significativa, pero por lo menos que tengamos operaciones ganadoras, entonces les explico como, como hago yo mis análisis, bueno realmente yo tengo aquí los indicadores, obviamente el gráfico lo tengo a velas, si, si nunca has invertido en, 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 en criptomonedas, en acciones, en divisas, bueno pues, lo puedes tener en, en líneas o en velas, yo lo tengo en velas, las velas las tengo a 10 segundos, digo, creo que me tenía que haber esperado, aquí el error fue que, pues me base más en mi intuición, que bueno, a ver, vamos a, vamos a, vamos a esperar, creo que ya está subiendo nuevamente, entonces vamos a esperar otro poquito, vamos a esperar un poco más, tengo las bandas de Bollinger, las tengo un periodo de 6 con desviación de 2, tengo el EMA, con un periodo de 100, la tengo en color azul, bueno el color no, no importa tanto, que es la línea que me está indicando aquí la tendencia, de hecho me estaba indicando una tendencia bajista, y aún así me arriesgué, apostar por una tendencia alcista, que normalmente eso, eso puede suceder, digo, invertir en CFDs, que esto es CFD, no es como tal comprar y vender criptomonedas, simplemente estás invirtiendo en CFD, te estás apoyando el broker, eso se llama contrato por diferencia, te estás apoyando el broker para que puedas tener ganancias de acuerdo a las diferencias, y con el multiplicador, que pues esto aumenta bastante el riesgo, esta línea me indica la tendencia, la línea azul, oscilador estocástico, ya tengo un periodo de 13, en sobrecompra lo tengo 80, y sobreventa lo tengo a 20, ok, pues esto básicamente me indica la sobrecompra o la sobreventa, simplemente son indicadores para apoyarnos, y podamos pues un poquito entender, hacia donde se dirige el precio, que como te digo, las reglas cambian todo el tiempo, Elon Musk puede publicar un tweet, y cambiar el precio del Bitcoin, por eso me encanta todo este tipo de cosas, entonces, bueno, pues ya vimos, creo que la tendencia sigue bajista, yo me fui a lo contrario, invertí hacia arriba, y pues únicamente estamos esperando que haya un cambio, me gustaría que hubiera un cambio grande, lo veo un poquito difícil también, que suba demasiado, puede haber un pequeño cambio, por ejemplo, aquí, bueno, esto es las velas a un día, se fijan, podemos ir agrandando, y bueno, podemos ir ver los cambios que ha tenido en los últimos días, ha estado bajando el Bitcoin, pero, bueno, pues aquí tenía una tendencia alcista, luego una bajista, la tendencia general para los próximos días puede ser bajista, es lo que yo pienso, no creo que se dispare, sinceramente, como pasó hace unos meses, hace dos meses, pero, si puede tener subidas de repente significativas, que te pueden ayudar a generar ganancias, entonces vamos a esperar un poquito, un poquito más, a que suba el precio, yo creo que la clave a veces de las inversiones, es también un poquito la paciencia, estar tranquilo, no estresarse demasiado, vamos a ver que más noticias ha habido, de acuerdo al Bitcoin, hace 23 minutos, chequense esto, el proyecto de ley enmendado, revisa la ley de conservación del medio ambiente del estado, para impedir que las nuevas operaciones reciban permisos, para operar en una instalación de generación eléctrica, que utilice un combustible basado en carbono, también limita especialmente, esencialmente, el consumo eléctrico, de las operaciones mineras, existentes a sus niveles actuales, y ordenan la creación de una declaración genérica, de impacto ambiental, sobre la minería, de prueba de trabajo, la ley no solo aplicaría a Bitcoin, sino a cualquier tecnología, blockchain, que utilice métodos de consenso, de prueba de trabajo, la prueba de trabajo, se refiere al proceso de uso intensivo de energía, de comprometer la potencia, de cálculo, para validar las transacciones, en una cadena de bloques, y crear nuevos tokens, por lo que veo, es que la ley de Nueva York, de alguna manera está, bueno es un proyecto, porque no es como tal ya una ley, pues para cuidar el medio ambiente, no sé si lo sabían o no, pero la minería de criptomonedas, consume energía eléctrica, esto que quiere decir, pues que para poder producir las criptomonedas, en este caso, pues se necesitan computadoras super potentes, las cuales consumen muchísima energía eléctrica, lo que busca la ley de Nueva York, es impedir permisos, para que se generen más plantas, que produzcan lo que es el blockchain, para criptomonedas, esto limitaría también, pues como que la producción de criptomonedas, por así decirlo, y de alguna manera, al haber menos criptomonedas, puede escasear, y puede subir el precio, o sea, ahí hay dos cosas, si se fijan hay dos cosas, al haber menos criptomonedas, porque el hecho de que una criptomoneda sea limitada, provoca escasez, entonces la escasez, provoca un alza en el precio, pero asimismo, el hecho de que sea una ley en contra de las criptomonedas, pues hace que la gente también tenga, como que más desconfianza, hace que la gente comienza a vender sus criptomonedas, entonces, eso provoca la baja de precio, entonces, y bueno, es que así sucede esto, como les comento amigos, no hay como tal, alguien que te diga el precio exacto, la tendencia exacta, si en un minuto va a subir o a bajar, vamos a esperar un poquito más, se resiste, se está resistiendo a subir, ahí va, ya está subiendo, ok, ahí está, vamos a, a ver, vamos a esperar un poquito más, miren, cinco, seis, vamos a ver cuánto, vamos a cerrar la operación, no sé si cerrarla, o espérame otro poquito, vamos a cerrar, miren, ya la cerré, de hecho pude haber tenido una ganancia de, bueno, tuve, tuve una operación ganada, miren, de hecho ya está bajando otra vez, de hecho miren, ya está bajando, de hecho si lo hubiese yo cerrado precisamente aquí, creo que habían sido como 20 centavos de ganancia, realmente no es nada, bueno amigos, pues eso ha sido todo en este video, espero que les haya gustado, de hecho ya está subiendo, ya está bajando el precio, como se dan cuenta, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido, que les interese, bueno, si les interesa, si les gusta, pues no olviden darle like, los invito también a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, solamente tienen que oprimir el botón que dice suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, yo por lo pronto me despido, mi nombre es Alex, y nos vemos en un video más, adiós.